Pinal está en peligro, según reportó el programa Ventaneando. La famosa actriz fue hospitalizada nuevamente debido a molestias en una de sus lesiones. A continuación, se presentan los detalles más recientes sobre su estado de salud tras este nuevo ingreso hospitalario. Silvia Pinal, quien recientemente enfrentó complicaciones de salud relacionadas con el sistema respiratorio, parece haber regresado al centro hospitalario el pasado 29 de febrero. Se espera que permanezca bajo observación en dicho lugar, al menos durante las próximas horas. El periodista Roberto Hernández, posicionado en las afueras del hospital, informó que doña Silvia Pinal está recibiendo el respaldo de su hijo Luis Enrique Guzmán. Esto se debe a que sus hermanas se encuentran ocupadas laboralmente en otros estados, y su asistente, Efigenia Ramos, está atendiendo una situación familiar delicada tras la pérdida de su padre. Ayer por la tarde, según relató Hernández, Silvia Pinal se sometió a una tomografía como parte de su examen de rutina. Sin embargo, al regresar a casa, comenzó a experimentar hemorragia. El periodista añadió que la tomografía formaba parte de la revisión periódica a causa de la complicación pulmonar que había enfrentado algunos meses atrás. Y es que Silvia Pinal ha generado nuevamente preocupación, después de que en la emisión de este jueves en Ventaneando se revelara que la destacada actriz tuvo que ser hospitalizada, debido a una herida que le ha generado complicaciones desde hace varios meses. De acuerdo con lo señalado por Pedro Sola, la diva del cine de oro mexicano acudió recientemente para realizarse una tomografía de rutina. Sin embargo, al regresar a su hogar, se evidenció el flujo sanguíneo de la herida. Antes declaraba que recibía evaluaciones en su residencia, así como tratamientos y cuidados. Cuando Silvia se sometió a la tomografía, fue en ese momento que detectaron que presentaba un flujo sanguíneo y la volvieron a ingresar, señalaron en la transmisión vespertina de TV Azteca. Resaltaron que la herida de la actriz tiene aproximadamente 5 centímetros y se localiza en la espalda, lo que justificó su reintegro al centro médico. Este episodio generó inquietud, llevando a la decisión de mantener a Pinal en observación en el hospital. ¿Cómo percibe usted esta situación delicada? Es preciso recordar que en enero de este mismo año, Efigenia Ramos, asistente de la conductora de Mujer Casos de la Vida Real, narró que tras la hospitalización de Silvia Pinal en diciembre de 2023, ella salió del centro médico con una herida. Lo único es que salió con una llaga, entonces hay que estarla curando, pero de ahí afuera todo está súper bien. Sus curaciones, su fisioterapeuta para movimientos, todos los días está viniendo para que ella se mueva más, declaró. ¿Cuál es la razón detrás de la aparición de llagas similares a las de Silvia Pinal? Aunque aún no se ha emitido un comunicado médico oficial sobre la condición del artista, según The American Cancer Society, en el ámbito médico, estas llagas se identifican como úlceras por presión. Estas se originan cuando se interrumpe el flujo sanguíneo en una región del cuerpo debido a una presión excesiva o prolongada en un área específica. Esta condición provoca la ruptura de la piel y cuando esto ocurre, se les denomina úlceras de decúbito. ¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar la aparición de llagas? Algunas recomendaciones para este tipo de afecciones incluyen incrementar la actividad física, asegurar una adecuada ingesta de líquidos y realizar enjuagues cuidadosos en el área afectada. Además, para aquellos que cuidan de personas de la tercera edad o con movilidad limitada, se aconseja fomentar la movilidad del paciente, aplicar ungüentos, mantener la zona seca y buscar vendajes especiales para proteger la úlcera en caso de que esté abierta. Según esta entidad médica, una de las razones por las que pueden ocurrir este tipo de lesiones es el tiempo prolongado en la misma posición, siendo más propensos aquellos que permanecen acostados en cama o en sillas de ruedas. Esto disminuye el flujo sanguíneo en esas áreas, aumentando la propensión a desarrollar úlceras por presión. La condición de estas zonas puede agravarse al rozar contra las sábanas o al ser levantado bruscamente de la cama o la silla, indica la fuente especializada. Es importante recordar que Silvia Pinal ya mostraba llagas desde hace meses. Después de ser hospitalizada en diciembre debido a problemas respiratorios, la icónica actriz del cine de oro mexicano desarrolló una úlcera en su espalda durante su prolongada estancia en el hospital, donde la piel se volvió delicada y ya que no tuvo la posibilidad de moverse. Estuvo hospitalizada en diciembre durante muchos días y esta lesión no ha mostrado mejoría, por lo que le están realizando lavados quirúrgicos, detallaron en la emisión del programa de espectáculos. No es la primera vez que se mencionan heridas en el cuerpo de Silvia Pinal, ya que unas semanas después de su alta el pasado 31 de diciembre, presentó una herida que no mostraba signos de sanar por completo. La única situación es que salió con una herida, entonces hay que estar tratándola, pero fuera de eso todo está excelente. Sus curaciones, su fisioterapeuta para movimientos, viene todos los días para que ella se mueva más, expresó Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, en una entrevista con Ventaneando. Junto a los fisioterapeutas que asistían a Pinal en su proceso de rehabilitación, Alejandra Guzmán se ocupaba de supervisar la herida y su progreso, según indicó Ramos en esa ocasión. En aquel momento, la herida tenía aproximadamente un tamaño de 4 centímetros. En la actualidad, el estado oficial de la lesión por la cual estaría ingresada hoy día indica una abertura de 5 a 6 centímetros, aunque aún no se conoce la profundidad exacta. Es importante recordar que en los últimos años, la actriz ha sido ingresada al hospital debido a complicaciones relacionadas tanto con la enfermedad mundial como con la influenza, ambas enfermedades que suelen asociarse comúnmente a la temporada fría. Según las declaraciones de Alejandra Guzmán, esta había sido la tercera Navidad en la que Silvia Pinal pasó hospitalizada, lo que sugiere una tendencia inquietante en cuanto a la vulnerabilidad de la salud de la actriz durante la temporada invernal. En el contexto de la inquietud y el interés suscitados por la salud de Silvia Pinal, aquellos cercanos y seguidores aguardan con expectación su pronta convalescencia. Las noticias compartidas por Iván Cochegruz brindan sosiego al verificar que Pinal está siendo asistida y cuidada de forma apropiada. Concurrentemente, la comunidad del ámbito artístico expresa sus más sinceros deseos y mensajes solidarios hacia la estimada actriz en este momento desafiante. Hasta ahora, no se disponen de más detalles acerca del estado de salud de la destacada actriz mexicana. No obstante, aquellos cercanos a la diva aseguran que se mantendrán proporcionando información actualizada a los medios de comunicación en relación con este asunto. ¿Cuál es su opinión sobre la recaída de Silvia Pinal en su hogar y la atención que está recibiendo? Recuerden que están en el canal Rumores y Famosos. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.